Martín Camacho, abogado del Rómulo Calvo, observó que el Código Penal sanciona el ultraje de la bandera nacional, pero no así de la huipala, por lo que espera que el juez de sentencia explique la sentencia contra su defendido. Bueno, esperamos en realidad que el juez pueda justificar en la lectura íntegra de esta sentencia, pueda explicar a la población en general el por qué ha modificado el tipo penal previsto en el artículo 129 del Código Penal y por qué considera a la huipala la bandera nacional. Entendiendo que la Constitución considera a la huipala como un símbolo del Estado, pero el tipo penal habla específicamente de la protección de la bandera nacional, es decir, la rojo, amarillo y verde. Más allá de las consideraciones doctrinales que él pueda hacer, el principio de taxatividad al que él está obligado justamente restringe que las conductas que no están consideradas como delitos no puedan ser castigadas. Al proteger a la bandera nacional no protege a ninguna otra bandera este tipo penal y lo que no está prohibido por la ley, por tanto, está permitido.